Y ahora nos comunicamos hasta Washington con el politólogo Michael Schifter, presidente del Diálogo Interamericano, uno de los principales centros de análisis sobre América Latina en Estados Unidos. Le preguntamos sobre el debate de la comunidad internacional ante la crisis de derechos humanos y la anulación de la democracia que está viviendo Nicaragua y esto fue lo que respondió. Michael, ¿cómo valoras el impacto que ha tenido en la comunidad internacional el encarcelamiento de cuatro precandidatos presidenciales y otros líderes opositores en Nicaragua a menos de cinco meses de las elecciones de noviembre, que ya estaban cuestionadas por otros factores, pero ahora se está impidiendo la competencia de la oposición? Bueno, me parece que el impacto de lo que ha pasado últimamente con la persecución y las barbaridades del régimen ha dejado la comunidad internacional en un estado de no creer. Esto parece algo de un patrón de hace 30 años y si bien es cierto, ha habido una análisis y percepción de un régimen muy autoritario que no permitía la oposición y diferencias de opinión y también espacio para el juego democrático que está cerrando hace muchos años, llegar a ese nivel de persecución sin ninguna base jurídica o sin ninguna base realmente empírica, ninguna razón que se puede justificar. Creo que ha tenido un fuerte impacto a la comunidad internacional diciendo, o sea, la gente piensa que ya está dispuesto a ir a todos los extremos, que creo que es algo que no encajaba antes en las opciones de, digamos, de posibles escenarios. El secretario general de la Oida, Luis Almagro, dijo esta semana que hay una ruptura constitucional y que debería aplicarse o debatirse la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática. ¿Qué implicaciones tiene que Almagro ahora señale al régimen de Ortega como una dictadura, igual que lo hizo antes con Cuba y Venezuela? A mí me parece muy importante y bienvenido en buena hora. Yo creo que ya ha habido antes de todo esto la última justificación para llegar a la conclusión que estaba trabajando con un régimen dictatorial, pero ya con lo último no hay ninguna duda. Entonces que el secretario general ha asumido esa posición y está presentando la resolución ante el Consejo Permanente, me parece un paso muy importante, positivo y alentador. Ahora habría que ver cuál es la reacción de los Estados miembros, que siempre no es tan firme como debería, pero la situación puede ser tan extrema y tan babárica y tan terrible que podría poder llegar a un consenso de condenar lo que está pasando. Hay una convocatoria ya para el Consejo Permanente para el próximo martes, pero el proyecto de resolución que está circulando no propone la suspensión de Nicaragua de la OEA. ¿Cuál sería el propósito de esta reunión? Es una especie de medición de fuerza sobre cuál es el nivel de aislamiento o respaldo que tiene Ortega en el sistema interamericano. Sí, yo creo que es eso, un poco para condenar lo que ha hecho el régimen de Ortega y Murillo por sus acciones y su persecución y medir fuerzas a saber cuánto apoyo realmente hay entre los otros Estados miembros de la OEA. Yo creo que hay bastante apoyo para esto, pero yo creo que hay que decirlo en términos muy claros. El compromiso en general, más allá del caso nicaragüense, la voluntad y compromiso a la norma de defensa colectiva a la democracia cuando está en peligro en América Latina, ese compromiso, esa voluntad ha bajado. No es tan fuerte, ambigüístico como era, pero tal vez el caso de Nicaragua es tan extremo y tan preocupante y tan barbárico que esto podría empezar a generar por lo menos algún nivel de acuerdo y consenso mínimo para condenar y después si no hay, digamos, si no hay corrección, si no hay marcha atrás por parte del gobierno de Ortega, podría luego pensar y medir fuerzas si hay condiciones para una resolución para suspender Nicaragua de la OEA. Pero yo creo que tal vez es primaduro para hacer eso porque habrá que ver con un poco cuál es el nivel de apoyo para seguir ese camino. El gobierno de Ortega ha rechazado todas las iniciativas de la OEA, sobre todo después de la crisis de abril, y la señala como injerencismo. Pero en junio de 1979, bueno, el Frente Sandinista recurrió a la Asamblea de cancilleres de la OEA para demandar no solo la condena del régimen de Somoza, sino la sustitución de la dictadura por graves violaciones a los derechos humanos. Incluso Panamá, el canciller de Panamá, le cedió su asiento al padre Miguel Descoto, que entonces era el canciller de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional en el exilio. ¿Tiene alguna resonancia este reclamo de Ortega ante la OEA de supuesto injerencismo? Bueno, vamos a ver. Ojalá. No sé cómo es su memoria sobre esta época. Fue otra época hace muchos años, pero es cierto. Pero ya tenemos muchos ejemplos, Carlos Fernando, cuando la gente recurre a la OEA cuando le conviene, y también ignora a la OEA cuando le conviene para mantener el poder. Entonces, no sé hasta qué punto esta comparación de lo que pasó en 79 podría generar algún optimismo o algún ánimo que esto podría ser diferente en cuanto al impacto de una decisión de la OEA sobre la dictadura de Ortega. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha estado muy activo esta semana. Ha tenido contactos con la canciller de España, con el canciller de Argentina. Hablan de que están promoviendo algún tipo de iniciativa diplomática. ¿Cuál es el objetivo de la diplomacia norteamericana en esta crisis de Nicaragua? Me parece que el secretario de Estado Blinken está consultando, como dijiste, cancilleres de algunos gobiernos, en el caso de América Latina, de Argentina, con Solá, para ver hasta qué punto tiene incidencia y influencia en el régimen de Ortega para ser más atrás de las persecuciones y todos los líderes de los candidatos a la elección de noviembre que se puede soltar y se puede, digamos, presionar para que juegue un papel. De pronto, Argentina tiene, por la naturaleza del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, tiene alguna entrada, alguna influencia, alguna incidencia. Entonces, me parece inteligente que Blinken está consultando con gobiernos con Argentina a ver si podría jugar un papel constructivo en ese escenario. No es que tengo mucha seguridad que esto va a resultar, pero me parece que por lo menos vale la pena intentarlo y ojalá que tenga éxito. Mientras avanzan estas gestiones diplomáticas en el proceso electoral de Nicaragua, hay plazos que estableció el Consejo Supremo Electoral para la inscripción de candidatos, incluso para las inhibiciones e impugnaciones que se podrían dar a estas candidaturas a finales de julio y a principios de agosto. ¿Cómo valoras el dilema que enfrenta la oposición nicaragüense de inscribirse o no, participar o no en estas elecciones después de la eliminación, por lo menos ya de cuatro precandidatos presidenciales? Algunos dicen hay que verse en el espejo de Venezuela y el espejo de Venezuela indica que, bueno, ahí está Maduro y continúa en el poder con o sin la participación de la oposición. Bueno, obviamente es un dilema y, como usted bien dijo, es una situación muy difícil y muy complicada. O sea, cómo participar y no participar si las condiciones están muy, muy lejos de ser, digamos, justos y cumplir estándares mínimos para una elección libre. Entonces, hay que pensar las consecuencias de participar y no participar. Si no participa, está dejando la cancha totalmente libre a Ortega y a veces elecciones, por lo menos, aunque no son legítimas para nada, permite por lo menos tener alguna dinámica política propia en cuanto a tener líderes, tener estrategia y ser activo en la política. Un poco dejando la cancha y no participar es un poco, un poco limpiar la cancha y tener y dejarlo totalmente a régimen. En algún momento, pase lo que pasa, no sabemos qué va a ser el desenlace de esta dictadura, pero en algún momento habrá una oportunidad para hacer otro tipo de gobierno y otro tipo de política. Y entonces, el argumento para participar es que por lo menos se mantiene viva la vida política, la dinámica política de Venezuela. Pero obviamente es una situación muy compleja y como tú bien señalaste, en el caso de Venezuela eso ha sido debatido en muchas elecciones. En general, al final, el balance es que es mejor participar, reconociendo que no son elecciones libres y justas y no hay un terreno, digamos, equilibrado para ambas partes. Pero estando el país, digamos, bajo estado policial, no hay libertad de reunión, no hay libertad de movilización, hay cuatro precandidatos presos despojados ya de sus derechos políticos y en proceso de consumarse esa inhibición porque están investigados por 90 días, lo cual impone una especie de condena anticipada. ¿Puede esta participación darle alguna legitimidad a unas elecciones que no son creíbles ni competitivas? Ese es el dilema exactamente como tú acabas de plantear que han enfrentado los venezolanos, que también muchos están prohibidos, líderes prohibidos a participar, a estar afuera del país, están en exilio. Entonces, sí, el argumento no ha permitido ninguna competencia, ningún desafío a su poder. Y no participar me parece una decisión totalmente legítima, válida y defensible. Yo no estoy de acuerdo, pero uno tiene que pensar un poco en las consecuencias de las decisiones. Solamente estoy diciendo eso y es un dilema muy difícil y cualquier decisión que se toma lleva consecuencias preocupantes. ¿Cuáles son las consecuencias para Ortega de ir a una elección y lograr su reelección sin competencia política en unas elecciones no creíbles, en unas elecciones que están siendo cuestionadas en primer lugar por los nicaragüenses y también por la comunidad internacional que está abriendo este debate en la Organización de Estados Americanos? ¿Qué impacto tendría esto sobre la legitimidad de ese quinto periodo de gobierno de Daniel Ortega? Yo creo que no hay cuestión sobre la legitimidad de Daniel Ortega en poco en el análisis de la comunidad internacional en general. No tiene legitimidad, no ha cumplido con los estándares mínimos de democracia de una elección libre y abierta. Entonces yo me parece que aún si hay sectores de la oposición que participan en la elección, todo el mundo reconoce que no tiene ninguna credibilidad del régimen en cuanto a un gobierno democrático. Yo creo que en eso hay enormes consensos a nivel internacional. Entonces yo creo que él ha tomado la decisión, me parece a mí, desde afuera, que él va a luchar hasta el final y va a terminar en el poder luchando hasta el final. Pero yo creo que él no tiene legitimidad ninguna por las acciones que han tomado, aún antes de la última serie de barbaridades que ha cometido contra otros candidatos. Ahora, esta radicalización del régimen de Ortega está aplicando elementos, al menos en lo político, de los modelos de Cuba y Venezuela. ¿Tendría viabilidad en este país sin legitimidad y en una Nicaragua, que es una economía abierta, es una economía privada? Esta no es una economía controlada por el Estado como Venezuela y Cuba. Sí, esa es la diferencia importante, la parte económica. Y por lo tanto, hay instrumentos que están analizando. No sé si usted vio una carta que acaba de salir de siete senadores, me parece muy bien, que habla de un poco estudiar el CAFTA, el Tratado de Libre y Comercio, en lo cual Nicaragua está participando. Yo creo que hay instrumentos y opciones de política pública, en este caso, que no están en el caso de Cuba y no están en el caso de Venezuela, siempre por el hecho que Nicaragua tiene otro modelo económico. Y también hay que siempre pensar cuando se habla de sanciones, que es un instrumento que ha sido aplicado contra individuos. Si quiere hablar de sanciones más amplias y el NICA Act, aplicar esto, también hay que tomar en cuenta las consecuencias sobre los nicaragüenses, las consecuencias económicas, que ya están en una condición muy grave y puede ser peor. Entonces, yo no creo, mi percepción no va al modelo económico de Cuba y Venezuela. Venezuela Ortega, yo creo que su objetivo es simplemente perpetuarse en el poder y eliminar cualquier desafío y cualquier competencia política que está llevando. Pero no creo que tiene un plan estratégico de tomar control de todas las partes económicas del país. Entonces, de alguna manera, o mejor dicho, la pelota está en la cancha de los nicaragüenses. Esto no es un tema de sanciones o de la comunidad internacional, sino de soluciones nicaragüenses. Y en buena medida, confronta a la comunidad empresarial de Nicaragua, al sector privado, sobre cómo reaccionar ante este modelo de radicalización que está imponiendo Ortega. Es decir, aceptar una economía privada condicionada por el Estado, con represalias, con leyes condicionantes, sin democracia, sin elecciones, sin transparencia. Así es. Yo creo que el sector privado nicaragüense tiene un jugador fundamental en este escenario. Y tiene que tomar la decisión porque esto, obviamente, lo que está haciendo Ortega hace mucho daño a Nicaragua. La isla de la comunidad internacional es un paraya a nivel internacional. Y eso tiene un costo y consecuencias para el país. Y para un empresario, un miembro del sector privado nicaragüense, interesado en el largo plazo del país, un poco integrar Nicaragua, mecanismos de integración regional e internacional. Esto es lo que está pasando, es obviamente contra los de sus intereses de largo plazo. Si está dispuesto a tomar una posición contra el régimen, esto es otra pregunta. Pero yo creo que esto es muy negativo para los intereses del sector empresarial nicaragüense. Las prioridades de la administración Biden en torno a Centroamérica hasta hoy han estado centradas en el problema migratorio, el problema de la corrupción y el déficit de democracia en el Triángulo Norte de Centroamérica. ¿Cómo encaja esta crisis de Nicaragua en el contexto de la región? Bueno, yo creo que es muy difícil ignorar esta crisis para la administración Biden. Cualquier administración que dice, como dice Biden, que está animado por los valores democráticos, eso es lo que, motivado por los valores democráticos, no asumir una posición muy firme con respecto al régimen de Ortega, nadie va a la tomar en serio. Entonces, si bien es cierto que hay más presión política interna, doméstica, sobre el tema migratorio desde los países de los llamados Triángulo Norte, también Biden, para tener alguna credibilidad sobre el tema democrático, tiene que asumir una posición muy firme y muy dura, y también dedicar tiempo que está haciendo Anthony Blinken hablando con otros cancilleres y otros oficiales, autoridades altas de otros países para ver qué se puede hacer para tratar esa situación. Entonces, no tiene opción, si es una administración seria y comprometida de democracia, ignorar lo que está pasando en Nicaragua. ¿Qué queda, qué se puede hacer en los próximos cinco meses? El único mensaje que Ortega ha dado, visualizando el futuro, es que dice, después de las elecciones, vamos a llamarlo para hacer un diálogo nacional. Es un mensaje también a la comunidad internacional, es decir, a imponer las reglas del juego después de su reelección. ¿Hay algún margen de una negociación política, diplomática, antes de llegar a esa reelección sin legitimidad? Bueno, esperamos que sí. Yo creo que hay que hacer todo el esfuerzo posible a nivel internacional para presionarlo, para que haya un diálogo antes de la elección del 7 de noviembre. O sea, esto es algo que tiene que, yo creo que tiene que aumentar la presión y hay instrumentos para hacerlo. Creo que lo que estamos viendo estos días en Nueva OEA, con el Secretario de Estado, con la carta de siete senadores de mucho peso y mucha influencia, a Joe Biden, al presidente Biden, son pasos importantes. Si son garantías que eso se va a revertir y va a ser suficiente para convencer a Ortega, no sé. Esto es algo que uno tiene que hacer y seguir la presión, aumentar la presión, pero si va a resultar, yo creo que sería ingenuo decir que, bueno, estamos seguros que esto va a tener un impacto, porque la realidad es que no sabemos. Lo que sí sabemos es que hasta ahora, a mi juicio, lamentable, no ha habido suficiente presión y fuerza externa sobre este gobierno. Y por fin, por fin, están despertando. Yo creo que es un poco tarde, pero bienvenido. Mejor tarde que nunca. Pero si va a ser suficiente para revertir, no, esto es muy difícil decir. Y la otra certeza que podríamos tener es que el 2022 podría ser peor que el 2021 si las cosas continúan en este curso, es decir, si se consuma este proceso de eliminación de las elecciones y reelección del régimen de Ortega sin legitimidad. Sí, no, las cosas pueden ser aún más feas y más duras en Nicaragua en 2022. No hay ninguna garantía que después de las elecciones la situación se mejora, aún si la elección es totalmente sin ninguna participación y competencia de la oposición, esto puede ser usado como un pretexto para reprimir más. Y no hay ninguna, nadie sabe, no tiene ninguna seguridad que esto se vaya mejor hasta después de que Ortega se estaba elegido en noviembre. Así que estamos ante una situación realmente muy terrible. Y creo que la comunidad internacional, para ser muy franco, está totalmente impactado por lo que está ocurriendo, pero hay cierto sentido de potencia. Y hay mucha alarma, pero también se pregunta qué se puede hacer. Yo creo que están intentando hacer cosas que ojalá resulten, esperamos que resulten, valen la pena, y esto le da cierta esperanza. Pero hay que ser muy realista y muy honesto, decir que en realidad no sabemos si va a funcionar o no. Ojalá que funcione, eso es lo que podemos esperar, y ser más inteligente posible y para hacer cosas, a lo cual responde que el régimen siente la presión por Estados Unidos y también por otros actores. Es muy importante que Estados Unidos no actúe solo, porque eso se puede, es un regalo para Ortega, esto si es algo Estados Unidos contra Nicaragua. Se repite la misma historia. Por lo tanto, consultando con Argentina, España, me parece importante. Y la resolución de la OEA, también si hay un respaldo amplio para un condena al régimen, tal vez preparando el terreno para la expulsión de Nicaragua después, esos son caminos más, a mi juicio, productivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!